Hi, hello, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poderles acompañar una semana más y qué enorme placer poder llegar hasta la intimidad de su hogar. Una semana donde no ha habido mucha información relevante, pero como mi obligación es tenerlo informado a toda mi audiencia, gracias a usted que siempre lo hace conmigo. Y pues, quiero invitarlo todavía a usted que todavía no se anima a darle a la campanita de notificaciones y compartir este contenido, para que lo haga, se suscriba y apoye este canal. No le quiero hacer tan largo el asunto, esto es Infórmate con Moisés Comunica, de una. Esta semana los diputados de la Asamblea Legislativa avalaron que el Fiscal General de la República no presente el informe anual que le corresponde presentar cada año. Los diputados de la Comisión de Legislación se obtuvieron esta semana de solicitar al Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, a que cumpla la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones en el sentido de presentar un informe confidencial con los resultados del uso de dichas herramientas, tal como lo manda la ley. El informe debe incluir detalles como valoraciones del uso de las intervenciones, resultados obtenidos y enfrentados, así como también recomendaciones para mejorar la aplicación de las telecomunicaciones en la intervención del delito. Según la normativa, el informe debe ser presentado anualmente, pero tras la solicitud, la presidenta de la Comisión, Marcela Pineda de Nuevas Ideas, sometió a votación esta petición, donde la medida solo contó con dos votos. Esto quiere decir que el fiscal no presentará este informe que año con año le corresponde. Y seguimos en la Asamblea Legislativa, porque el curul de Margarita Escobar sigue generando mucha controversia en las redes sociales y también en la Asamblea Legislativa. La curul de Margarita Escobar sigue generando mucha polémica en la Asamblea Legislativa, ya que podría quedar desocupada el resto de la legislatura, luego de que el segundo secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, Numan Salgado, reconociera el martes que la supuesta carta que circuló en redes sociales y en la que ésta renuncia a su cargo no ha sido recibida por la Junta Directiva. El legislador explicó que la Junta Directiva no ha recibido notificación de la diputada para justificar su ausencia al trabajo y que en la Junta se decidió no conceder más permiso a la legisladora. Asimismo, el directivo agregó que una de las decisiones que tomó la Junta Directiva fue que los llamamientos que se hacen de los diputados suplentes, el de Margarita Escobar, se hará separado del resto de las peticiones. En este sentido, si éste no reúne los votos necesarios para aprobar el llamamiento de los suplentes, la curul de Margarita Escobar quedará vacía. José Mauricio Pineda ha sido postulado como nuevo ministro interino de Educación, así lo informó Casa Presidencial a través de un comunicado. José Mauricio Pineda fue juramentado este martes 22 de febrero como ministro interino de Educación por el presidente Nayib Bukele, según informó Casa Presidencial a través de un comunicado. Según detallaron, Pineda tiene una amplia experiencia en organismos internacionales como UNICEF, World Vision, en temas de salud, nutrición, desarrollo infantil. Además, fue gerente general del Ministerio de Salud. En el comunicado no se menciona algún otro tipo de experiencia en el área de Educación. De igual forma, no detallan la razón de este nombramiento, ni tampoco si Carla Ananía de Varela sería separada de su cargo o se reintegrará luego de los problemas de salud que enfrenta. Y como uno de los primeros proyectos que lanzó José Mauricio Pineda ha sido la infraestructura en las escuelas, así lo anunció este miércoles. Tras la juramentación del ministro interino de Educación, José Mauricio Pineda, el gobierno lanzó un plan de 44.4 millones para mejorar la infraestructura de los centros seculares del sector público. El anuncio llega día después de que el medio de comunicación sacara en la luz casos de las escuelas de la zona rural que no ofrecen condiciones dignas a sus estudiantes. Pineda, quien se incorpora a un gabinete que está por cumplir tres años de gestión, responsabilizó a gobiernos anteriores de las malas condiciones en algunas escuelas. Aseguró que este plan pretende llegar paulatinamente a más de 5.100 escuelas públicas del país, empezando este miércoles en el Centro Escolar Cantón Casa Piedra, en San Marcos, la Escuela del Cantón Las Flores, en Tonacatepeque, el Centro Educativo Santa Teresa de Chalatenango y el Centro Educativo de los Almendros, en Acajutla. Y también, esta semana, el presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró el veterinario público para las mascotas que tanto lo necesitan. Veámoslo en la siguiente nota. El presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró este miércoles por la noche el primer hospital veterinario público en el que brindarán atención a mascotas y animales en situación de abandono. El mandatario hizo un recorrido por las diferentes áreas médicas. El hospital está instalado en la carretera Panamericana, en Antiguo, Guzcatlán. El 1 de noviembre del 2021, cuando Bukele colocó la primera piedra con motivos de inicio de las obras de construcción, informó que la intervención en el hospital provendrá del fideicomiso creado por la adopción del Bitcoin en El Salvador. Según el gobierno, el centro médico contará con 12 consultorios, 4 unidades de emergencia, 4 quirófanos, además de contar con 4 áreas de rehabilitación, aislamiento, hospitalización y peluquería. Bukele señaló en su momento que se tiene previsto atender a 384 consultas diarias, 128 emergencias diarias, 84 cirugías de perros y gatos diariamente, 64 citas de peluquería, 128 rehabilitaciones y 32 exámenes de Radios X. Vaya, qué bendición para los peluditos. Y en la información internacional estaremos hablando de la tensión entre Rusia y Ucrania. Y sigue la tensión entre Rusia y Ucrania. El gobierno francés ha pedido este miércoles a sus ciudadanos abandonar Ucrania debido a las tensiones con Moscú. Un comunicado al Ministerio de Asuntos Exteriores franceses coincidió además con una nueva conversación telefónica entre el presidente Emmanuel Macron y su homólogo ucraniano, en la que el mandatario francés elogió la sangre fría al dirigente ucraniano a la hora de gestionar la crisis. Los ciudadanos franceses que estén en Ucrania deben abandonar inmediatamente el país. Han exhortado el Ministerio de Relaciones Exteriores que atribuye esta decisión a las fuertes tensiones generadas por la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Se estima que al menos la mitad de los franceses que residían en Ucrania ya regresaron a Francia entre 500 y 1.000 ciudadanos según la prensa francesa. Fuentes de Liceo ya avisaron además de que la Unión Europea debe estar preparada por un posible ataque militar ruso a Ucrania, aplicando nuevas sanciones y medidas contra Moscú en función de las acciones rusas. Y en nuestra sección informativa deportiva estaremos hablando de nuestra azul y blanco de fútbol playa que se enfrentará en una cuadrangular con unas selecciones interesantes. Así que no se lo pierda y también estaremos hablando del ruso Flores que se despide del fútbol y también estaremos hablando de la selección femenina de los Estados Unidos. Y ahora vámonos con la información deportiva. Y El Salvador ya anunció su calendario para la Big Soccer Cup 2022. Indes hizo oficiar la programación de la cuadrangular de fútbol playa El Salvador Big Soccer Cup 2022 como las selecciones invitadas a participar en el campeonato. Según el presidente de esta institución, Yamil Bukele, este evento incluye una cuadrangular femenina y masculina en el Estadio de la Costa del Sol y se desarrollará del 14 al 16 de abril de este año. Para la cuadrangular masculina, la selección de El Salvador se enfrentará a su similar de Alemania, México y Uruguay, mientras que la cuadrangular femenina, la azul, se medirá ante las selecciones de Estados Unidos, regiones argentinas y Bahamas. En otras noticias, el ruso Flores se despide del fútbol. A sus 31 años de edad, Andrés Flores, conocido como El Ruso, anunció el fin de su carrera a sus 13 años de trayectoria, donde figuró como uno de los capitanes de la selección de El Salvador, jugador de la MLS y campeón de Metapan. Me despido de mi carrera como futbolista sintiéndome muy afortunado de haber vivido mi sueño por 13 años. Fue una etapa increíble en mi vida, en tantos lugares, con tantas historias y diversas experiencias. Hasta el orgullo de representar a mi país y liderarlo como capitán, escribió Flores en su cuenta de Twitter. Andrés Flores inició su carrera desde la Sub-21 y Sub-23. Con la selección mayor estuvo ligado desde el año 2013 hasta el año 2022, disputando eliminatorios mundialistas, Liga de Naciones, Copa Oro y Copa Centroamericana. En un total disputó 72 partidos con todas las selecciones nacionales. Ahora nos vamos hasta los Estados Unidos y hablaremos de la selección femenina. Las jugadoras de la selección femenina de los Estados Unidos alcanzaron un acuerdo emblemático con la Federación de Fútbol Estadounidense para terminar la batalla legal de seis años sobre pagos igualitarios. Con este acuerdo se comprometen al pago de 24 millones de dólares en bonos para equipar al de los hombres. La Federación y las mujeres anunciaron un acuerdo este martes con el que los jugadores se repartirán 22 millones de dólares en un tercio de lo que originalmente pidieron por daños. También acordaron establecer un fondo de 2 millones de dólares para beneficiar a las jugadoras tras su retiro, así como esfuerzos caricativos para crecer en el deporte femenino. Y esto es todo con la información deportiva. Bueno y muchas gracias a usted que se ha quedado hasta el final. Créeme que valoro muchísimo que usted se haya quedado hasta el último minuto de este video. Gracias por hacer de este video algo muy especial y de este informativo, algo que le pertenece a usted y que le gusta informarse con las noticias más relevantes de la semana. Y qué mejor que como siempre lo hago, quiero mandar saludos a todos aquellos que siempre me dejan sus comentarios. Quiero mandar saludos a Francisco Arevalo, a Ana Yancy Godoy, a Marta Cristales, a Josué Alexander Ramírez y también a Adilia Paneagua y a Don Jesus que siempre está pendiente dejándome sus recomendaciones para seguir mejorando y seguir creciendo poco a poco. Y pues estamos con un nuevo look, con un sombrerito y pues hacerlo especial para que usted se divierta y no se aburra también. Así que gracias por hacer de este informativo algo muy interesante, pero como siempre lo invito a que active la campanita de notificaciones y que comparta este contenido. Yo soy Moisés Campos y esto es Infórmate con Moisés Comunica de una. Nos vemos la próxima semana. Si así, Dios lo quiere.